...que se ha presentado en las mejores plazas del mundo precisamente de esta tierra de Tijuana él vio nacer la primera luz y así ha visto nacer la estrella de la victoria como luchador profesional su grito como siempre es que se lidiarán tres rudos a una sola caída la usanza técnica lleva precisamente en ese equipo de gran gladiador en ese vestido de luces el propio brillo de su trayectoria corta pero incipiente y maravillosa que toda esta gente de Tijuana que todas las gargantas escuchen ese ole para ver, para escuchar, para disfrutar a Mr. Capote de Plata cuando se oiga ese nombre que se oiga el ole él es el torero señoras y señores ha llegado el momento en que todo Tijuana estaba esperando ese es el gladiador que va a retirar de la lucha libre a fuerza guerrero a fuerza guerrera señoras y señores el enorme el enorme es sensacional uno de los jóvenes que le han dado brillo a la lucha libre en nuestro país este es el ídolo y ahí saluda a su familia mientras tanto no lo pierdan ustedes de vista es orgullosamente baja californiano y lo acompaña también un hombre que es precisamente de esta tierra baja californiana nacido en la alta california aquí lo tienen ya maestro de un joven promesa y realidad Rey Misterio lucharon a una caída sin límite de tiempo capitán del mando rudo con su grito de guerra arriba los chilangos fuerza guerrera y como capitán del bando técnico ustedes lo han visto triunfar que se oiga ese apoyo para el capitán del bando técnico Rey Misterio bueno pues ya comenzó la batalla y verdaderamente están los ánimos bien caldeados las jóvenes acompañantes de canes ya van por las de Villadiego corriendo y saliendo porque aquí la furia bestial de estos tres rudos encabezados por este pescadote el más grande de todos Fishman también bien representados por fuerza guerrera el mosco de la merced y el hombre de las dos tibias y la calavera precisamente es Pedro Pirata Bucanero Morgan y ya la están tomando en contra de los técnicos no se hizo esperar ni siquiera el silbatazo de iniciar cuando ya los rudos estaban encima de este Rey Misterio Junior así es vámonos a esto que señores y señores desde Ticuada Baja California la triple manía 2 aquí tienen ustedes a este que es el enorme Rey del Océano Fishman que forma de presentarse allá surgiendo esa estela de fama de popularidad de este impresionante rudazo cuando tenemos aquí a este que es Super Niño Rey Misterio Junior que hoy hoy le prometió a Rivera que se va a sublimar que hoy va a dejar hasta el pellejo pero no va a perder Rivera anda lastimado de una muñeca doctor y aquí ya el pollero Suárez está ganándose la animadversión y creo que tiene razón por lo que indica de que quería golpear con el puño ya sabemos que está prohibido aquí está el chilango número uno Rey Misterio está sufriendo las consecuencias del Rey de los Chilangos Fuerza Guerrera que lo agarra toda una clase de cachetadas hay que admirar lo que hace Fuerza Guerrera porque no cualquiera se para en un escenario con todo en contra para demostrar lo que es la ley y la calidad al igual que lo hacen Pirata Morga y Fishman evidentemente la gente entregada a Rey Misterio que es un idolazo en esta localidad y Rey Misterio Junior también porque vaya que son luchadores de una capacidad impresionante uno ya es maestro de nuevas generaciones el otro ya es promesa realidad bueno pues en el encuentro de la nueva y vieja guardia tenemos aquí al torero y Fishman en una guerra dos fuegos la proyección de ese tope a la altura del plexo solar ya viene el incipiente Rey Misterio Junior pero desde luego que está el comité de recepción con este señor Fuerza Guerrera y también el bucanero mayor ya la toman en contra de el torero y en contra de Rey Misterio Rey Misterio Junior y es precisamente esta tercia técnica ellos han nacido en esta tierra de la Alta California en Tijuana la ciudad verdaderamente importante a nivel frontera una de las más importantes aquí precisamente es donde se esteriliza el máximo cruce de turistas Rey Misterio ah este es un foul un foul con alevosía ventaja y rudeza doctor esto es verdaderamente flagrante esto es violatorio vean ustedes nada más aquí como vaya estrellón de este Rey Misterio aquí someten a este hombre que ha pisado el albero que no ha venido a Tijuana Baja California como matador de toros y no ha participado en las corridas de este sitio con enorme tradición aquí en Tijuana Baja California recordar ah ya ya están discutiendo ya están discutiendo este pollero Suárez es Malandrín Rivera caray que referí tan polémico lo habíamos visto en anteriores ocasiones pero hoy el día que tenía que ser su consagración está aquí discutiendo con Pepe Casas terribles cachetadas de Pirata Morgan Pedro el malo como le ponen ahora el pie encima y el pescadote haciendo de las suyas sobre la humanidad de Rey Misterio Junior se da tiempo hasta de pasar para los fotógrafos qué capacidad de este pescado grandotote está Rey Misterio sufriendo verdaderos estragos en su humanidad ya lo toma el Pirata Morgan y qué cabezazo le acaba de impactar en el rostro fuerza guerrera va a gritar arriba los chilangos y pues aquí la gente manifiesta su sentir levántate si eres tan bueno como manifiesta ser parece decir Pirata Morgan retiran a Fishman a su esquina terrible confusión perdón está reinando mire aquí está bien el pollero eso ya no está bien detuvo la mano y vimos Clarito con el puño y eso no se vale aquí Rey Misterio parece que se cuelga no de hecho se colgó del referee el pollero Suárez y empieza el conteo para que lo suelten pero la gente se excitó en serio Jesús entendemos que los ánimos están caldeados y que el referee no está haciendo su trabajo como debe ser porque es autoridad y debe señalar más no debe debe tomar parte en una lucha de seis contendientes en donde solamente él repetimos insistimos hacemos hincapié debe señalar cuando aquí la desnucadora es de gran categoría de buena manufactura de parte del Rey Misterio y las patadas que se dejan ver de parte de este Rey Misterio y ahora golpes ahí de parte de el torero en contra de Fishman la gente está metidísima en esta súper súper batalla sensacional doctor cuando vemos que todo se ha convertido ya en una verdadera batalla acampada así es Jesús qué manera de prender mientras tanto aquí está Rey Misterio Junior equivocándose se está equivocando Rey Misterio Junior y por ahí desde el habernos escucha una carcajada la última carcajada de la cumbancha a caray qué bonita canción del maestro Agustín Lara bueno fue la carcajada de gusto de Fuerza Guerrera porque hizo que se equivocara y que el sobrino le faltara el respeto al tío doctor y aquí empieza con sus evoluciones el torero le acaba de meter una Verónica terrible y vamos a ver los pasos dobles que quiere ejecutar aquí Fuerza Guerrera en posición de ataque y lo están toreando y la gente feliz y Fuerza Guerrera pues va a reclamar pero pues le dice el referee usted yo al señor lo veo luchando que usted no lo agarre ¡ah! Fuerza Guerrera le estuvo midiendo la capacidad a este torero y lo agarró en el truquito por lo pronto se lo lleva al juego de cuerdas aquí lo espera pero le pone las banderillas ya estamos aquí en el segundo tercio de la lidia Jesús cuarteando perfectamente esas banderillas un torero que luce un terno elegantísimo un hombre que recibió la alternativa como luchador profesional hace algunos ayeres y ahora está en un excelente momento de su carrera haciendo ya el relevo con Rey Mysterio Junior que tiene que enfrentar al pescadote un hombre que tiene una experiencia muy muy larga como la tradición de esa máscara verde amarela y le falta el respeto Rey Mysterio Junior y como no no hay que achicarse frente a un hombre de estos tamaños no hay que ver peso, tamaño, categoría aquí Rey Mysterio está siendo derribado por ese golpe de taquete y ahora proyectado contra las cuerdas que esquiva perfectamente bien y ahora viene el contraataque en esta rana el toque de espaldas y el peso y la categoría y la dignidad de un hombre como el pescadote le impiden ese toque de tres segundos doctor así es Jesús mientras tanto aquí tienen ustedes una confrontación de experiencia contra la juventud quien nos recuerda que este Rey del Océano Fismar ha conquistado Japón y vean nada más como es la irrupción de un elemento como lo es Super niño Rey Mysterio Junior la gente así se le entrega que manera de proyectar es un hombre estarás de acuerdo Rivera que es una lucha de juventud contra experiencia nadie puede negar los brazones internacionales del Rey del Océano Fismar y es lo que hace más grande quizá en este momento las evoluciones de Rey Mysterio Junior que ante la capacidad de sus rivales está teniendo una muy buena presentación y es que este escenario de triple manía sirve para eso para confrontaciones de grandes donde se consagran los que nos dieron para el triunfo aquí está precisamente Rey Mysterio ya un consagrado que no necesita mucha presentación el pirata lo toma y hace que falle le quiso aplicar la ley del talión y Pedro el Malo como nada más ve la mitad dice en esta plaza de toros nada más hubo media entrada no está lleno aquí tenemos que Cachetadón se acaba de llevar y también le toca su ración a este que es Fishman Fuerza Guerrera es proyectado al juego de cuerdas que hermosísima toma de nuestros compañeros de Canal 12 de Tijuana vea nada más se queja de foul Fuerza Guerrera y así Rey Mysterio es aplacado de sus ímpetus y vaya que lo estaba haciendo bien y sigue haciéndolo porque no se aplaca Reguileta y Quebradora se cimbró toda la humanidad del Rey del Océano al cual están aplicando castigo al brazo aquí viene Rey Mysterio que ya recibió relevo muy a la manera de su tío y el castigo es grande al brazo del pescadote ya quiere salir del encordado no se puede no hizo el relevo pero sí se llegó a escapar gracias a la intervención del Pollero Suárez ingresa al Pirata Morgan que gesto tan fiero tan malo tiene este hombre Pedro el Malo mire nada más le va a dar cinco y con uno tiene Rey Mysterio pero lo que espanta de Rey Mysterio es su valentía es un hombre que nació con mucho poderío físico pero sí con una capacidad y reflejos como acaba de demostrar no se espanta ante nadie patadas voladoras para mandar hacia afuera del encordado a este Pirata Morgan que ya está saludando al público de la primera fila y solo la amenaza de este Rey Mysterio Junior fue para lucirse ante sus paisanos una lucha una sola caída de cinco que enmarcan esta fiesta de la triple manía cinco a una caída y tres a dos de tres vaya cartel que les estamos llevando a través de Televisa en su tercera fase la cuenta final llamada así esta fiesta del color en la guerra dos juegos hasta el momento todavía nada definido ni para rudos ni para técnicos cuando aquí está invitando al Burel para que en vista este torero y parece que Fishman no se atreve porque le tiene miedo a la puntilla le tiene miedo a la Verónica y a los pases de pecho que tiene este hombre perfectamente evolucionados el torero y ahora con candado lo saca de lado y ahora viene otra vez un enganche más una japonesa la gente empieza a corear torero torero y se va al juego de la tercera cuerda para volver a enganchar sacar de lado a Fishman que no le ha ido nada bien porque todo el mundo ahora le ha faltado al respeto inclusive hasta estos aficionados de primera fila que vienen a apoyar al torero y eleva desde la tercera para enganchar y sacar de lado se está viendo sensacional prodigándose con todas sus capacidades de torero y solamente para ser rubricado y condecorado con el aplauso del respetable de esta plaza magna de Tijuana de Tijuana mientras tanto aquí tienen ustedes amables amigos a este que es el mejor luchador del mundo Pedro Pirata Morgan enorme rudo vea como está sometiendo a esta que se llama la neoestrella dice yo tengo mayores recursos para estar regresando aquí en el albero fuerza guerrera marca no me olvides aquí está discutiendo con Pepe Casas pero bueno fue cachetado a fin de cuentas fuerza guerrera en lo que están los alegatos opta por lo decoroso salirse del encordado aquí está Rey Misterio Junior al cual está amenazando el referee ya le dijo que con el puño no se distrajo Rey Misterio o el pollero Suárez lo distrajo el caso es que aquí tenemos a fuerza guerrera vea nada más ya se lo llevó a la esquina donde los valientes si sufren si lloran y este Rey Misterio está a punto de decirle aquí a sus familiares ya es hora de mi papilla como para salvarse de más abusos de estos rudos lo tienen bien amagado de parte de Fishman el látigo lagunero un hombre que viene de una de las canteras más importantes de luchadores mexicanos Jalisco y la tierra lagunera son dos canteras súper importantes de ahí la mayoría de los luchadores y ahora están verdaderamente rudos implacables fuerza guerrera el hombre de las tibias y la calavera pirata Morgan y Fishman el pescadote que se han entendido perfectamente bien en un lenguaje en que solamente se han escuchado rudezas doctor así es vámonos vámonos aquí cuando están en un tete a tete aparecen los tres rudos rudos rudísimos dos de ellos con una impresionante experiencia internacional pirata Morgan y Fishman cuando ahí aparece este pollaro suárez que ha tenido una desastrosa ocasión vean nada más esta toma las candilejas aquí aparecen un enorme equipo técnico de nuestros hermanos de el canal 12 de Tijuana Baja California México la manera como están sometiendo pero ahí Pepe Pepe Tropicasa si regresa este que es Super Niño está demostrando que la juventud Rivera divino tesoro bueno yo conozco a más de tres que igual se han escapado cuando ven a Labonero como lo hizo Rey Misterio Junior y ahora pues Rey Misterio también el tío a Pijín Ivani descontón y vamos a ver que hace el torero se pone aquí al tú por tú no ya no pudo este si no se pudo escapar le cayeron los de Miura y vamos a ver al torero que es lo que le sucede terrible crotch que le están aplicando ya lo toman entre los dos más experimentados que son Fuerza Guerrera bueno los tres son muy experimentados pero aquí está la carreta por el honor de los chilandos y aquí está Rey Misterio Junior con patada terrible reaccionaron los luchadores técnicos esta patada voladora proyecta hacia afuera del encordado a dos de los tres rudos aquí ahora tienen solito al Pirata Morgan vamos a ver porque este Rey Misterio Junior es capaz de cualquier cosa como le demuestra la escena se proyectó en su tío vamos a ver aquí a la suya no fue la tercera vaya mortal vaya mortal que bien está Rey Misterio Junior está ahora Rey Misterio grande después de lo que sufrió el Pirata Morgan Fishman vamos a ver con qué resuelve le está dando una pasada por todo lo alto aquí está Fishman que dice tranquilo tranquilo espera que llegue Fuerza Guerrera como lo toman se protege con él y la cachetada va sobre el pescado grandote así que vayan las patadas voladoras que dan Fuerza Guerrera y Rey Misterio los capitanes en la escena vamos a ver si ellos lo van a definir Reguilete con Quebradora para poner fuera de acción momentáneamente a Fuerza Guerrera que no se rinde Jesús momentos importantes para definir esta lucha una sola caída de este cartel que enclarará la triple manía dos esa patada fue directamente la mandíbula justamente donde aprietan el botón los boxeadores para aplicar el cloroformo así es Jesús Úñiga vea nada más cómo va la saltura este que es Fuerza Guerrera es una toma bellísima va por el Rey Misterio y lo saca lo saca de lado Puente se acabó de capitán a capitán se avivó Rey Misterio doctor fue por él lo enganchó de la tercera le puso las espaldas el puente el conteo y guácala de pollo ¿sabes? el lance más dramático don Raúl Villarreal agente haciendo una gran entrada se ha jugado la vida hoy Super Niño Rey Misterio de una manera impresionante se quedó corto en el lance y nuestro respeto para Pedro Pirata Morgan si totalmente profesional esto fue la locura y el pirata demostrando que además de excelente luchador que buen compañero aquí está Torero tiene motivos para festejar está frente a los suyos y ole y se oyen las notas de la Virgen de la Macarena y de noche cuando me acuesto le rezo a la Virgen de la Macarena vamos a ver lo que es emoción pura una lucha impresionante vean ustedes esto es vean como se queda corto y aquí está va a la tercera aquí viene el mortal y para Joles y recontra Cáspita pues le alcanzó a pegar con el puño al pirata Morgan y ahí lo noquea pero lo que hace el pirata Morgan es un compañero en toda la extensión de la palabra va el reconocimiento para todos los gladiadores porque no cabe duda que aquí se juega la vida la lucha de temperamentos de alternativas de Pilar Aposta se ha visto la emoción la entrega la capacidad el talento los méritos las cualidades de estos gladiadores que engalanan un super cartel merecen ya estar sus nombres con letras de oro en la historia del arte de coche en el catch internacional máximas figuras engalanando la fiesta del color la triple manía dos así es amables amigos de Televisa de la República Mexicana vamos a lo que es la super repetición vean la forma como se proyecta de esta manera una sacada de lado desde la tercera pero lo que si es evidente lo que si es importante es que aquí el hombre que hizo el gasto fuerza guerrera estaba siendo sometido en un verbe parpadeo de cementerios aquí aparecía finja pero ya era demasiado tarde señoras y señores hemos visto una demostración de seis auténticas figuras hemos visto cada uno como se esforzó como se entregó lo que si es real Arturo Rivera es que es un enterador hasta las banderas es sensacional es sensacional este público de Tijuana por eso más que merecida la triple manía los problemas siguen entre fuerza y Rey Misterio como se ve terrible foul y aquí fuerza guerrera está hecho una furia un boscan en erupción que sigamos nuestros respetos para ambos luchadores pero en especial para el líder porque venirle a toser de frente al ídolo en su casa no cualquiera ya lo aventaron entre el público y como le festeja todo el público a Rey Misterio aquí los tenemos los dos están ahí abajo del encordado no los pueden zapar esto ya se volvió la locura revanchas y contra revanchas Televisa presente en Triple Manía 2 desde Tijuana ¡Gracias!